Al percibir un salario mínimo de 365 dólares mensuales, Francisca Hernández lleva meses viéndola difícil para cubrir los costos de alimentación porque El Salvador registra una tasa de inflación que no se veía desde hace dos décadas. Créame, hay que ir haciendo, como dicen, micos y pericos, porque de veras el costo está bien alto. Hay que comer menos, como dicen, ¿verdad? Maritza es otra ama de casa que ha visto cómo el incremento en los precios hace mella en su presupuesto mensual. El maíz está bien carísimo, el frijol, o sea, todo, la verdura, todo se encuentra bien caro. De acuerdo con economistas, la tasa de inflación cerró en mayo arriba del 7%. Es en el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas donde este incremento es mayor, pues la variación alcanza el 13.2%. De acuerdo a las estimaciones de la Cepal, esto podría provocar que en El Salvador se aumentara la pobreza a un punto, es decir, que alrededor de 65.000 personas que en estos momentos no están en situación de pobreza caerían en situación de pobreza. El gobierno ha aprobado medidas para paliar el alto costo de los productos, como fijar los precios de los combustibles hasta agosto, pero diversos sectores consideran que esa medida es insuficiente para contener el alza de precios. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.